Nos encontramos en esta mañana con el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Juliana Ignora, que muy amablemente nos recibe, bien tempranito, y en este caso tenemos que hablar de la sesión. La sesión de esta semana, que sabemos que hubo algunos puntos muy importantes obviamente que se trataron allí. Contanos primero, para los que no vieron o los que no están al tanto, cuáles fueron esos puntos y qué pasó, obviamente, al tratarse cada uno de ellos. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, saludar a todos sus televidentes. Bueno, sí, nuevamente esta semana hemos sesionado aquí en el Consejo Deliberante. Fueron, por decirlo de alguna manera, dos sesiones en una, porque primeramente, como ya se había previsto, se tuvo lugar una asamblea de concejales y mayores contribuyentes, porque se trató una modificatoria a la ordenanza impositiva de este año, que es la que fija los valores de las tasas y los derechos municipales, y se actualizaron los montos del estacionamiento medido tarifado en el casco céntrico de la ciudad, que no se habían hecho, estos montos no tenían actualización desde marzo del 2022, con lo cual, lamentablemente, y con el proceso inflacionario del cual todos somos víctimas, requerían verdaderamente de una actualización. Así que se había sancionado la ordenanza en la sesión anterior del Consejo, pero esto requería ser ratificado por la asamblea, con lo cual se convocaron a los señores mayores contribuyentes, aquí les agradezco su participación en la asamblea, tal como lo hice en el momento en el cual estuvieron sesionando con nosotros. Y bueno, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de la asamblea, así que en los próximos días se van a actualizar estas tarifas, que no solo tienen que ver con el orden en el tránsito también, sino que como la gente sabe, la concesionaria del estacionamiento medido es una institución sin fines de lucro, que es el hogar del niño, así que también es relevante no solo en términos del ordenamiento del tránsito, que siempre es importante, y que siempre es muy importante, sino también tiene que ver con un fin social. Julián, esto que decías, no, bueno, es la verdad que un tema importante justamente porque, claro, al no actualizarse los precios, el estacionamiento medido había quedado muy por debajo, tal vez de la inflación que estamos atravesando, y esto sabemos que es para un fin, como bien recalcabas vos, solidario para obviamente seguir apoyando el hogar del niño. ¿Estos montos se van a modificar a partir de cuándo? Y seguramente ya, estimo que operativamente ya en la próxima semana, porque ahora hay un proceso administrativo de promulgación de la ordenanza, nosotros la firmamos aquí en el Consejo, se la enviamos al Departamento Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo la promulga, eso lleva uno o dos días, seguramente ya la semana que viene ya operativamente van a poder comenzar a trabajar con las nuevas tarifas. En los próximos días, es inminente. Estas nuevas tarifas, ¿cómo crees que van a caer en la sociedad? ¿Y cómo cayeron en los concejales? No, a ver, a nadie le gusta subir tarifas, lo dijimos nosotros en diciembre cuando hubo que actualizar los valores de las tasas municipales, pero también es cierto que las obligaciones existen, que en lo que respecta a las tasas y los derechos municipales, el municipio tiene que hacer frente a un montón de cuestiones, tiene que pagar proveedores, tiene que pagar salarios, tiene que actualizar los convenios salariales, y en este caso hay una entidad que presta el servicio, también tiene derecho a cobrar y también tiene derecho a tratar de tener una mínima utilidad. A nadie le gusta tener que subir tarifas, ojalá no las tuviéramos que subir, pero la realidad es dura y nos interpela y nos golpea permanentemente. Lamentablemente hay una crisis inflacionaria muy importante que afecta a los bolsillos de todos y fundamentalmente de los asalariados, que es una gran preocupación, y es una gran preocupación para todos y adhiero a las palabras que dice siempre el Intendente Municipal, el municipio también es uno de los primeros afectados, porque el municipio es una ventanilla que tiene que prestar servicios todos los días a 40.000 habitantes y realmente vemos cómo están las cosas. Cuando hablas de crisis inflacionaria, de cómo están las cosas, del momento que estamos atravesando, me sorprende un poco de alguna forma, ¿por qué teniendo en cuenta que es tu mismo color político el que ha de alguna forma generado o que nos ha llevado a las instancias que estamos viviendo como país? ¿Cuál es la opinión al respecto? Sí, en realidad yo creo que es un poco más compleja la cuestión, porque también es un contexto inflacionario en todo el mundo, porque aunque parezca muy difícil, y yo no soy un economista, no soy un experto, pero la guerra entre Ucrania y Rusia se ha influido mucho también, pero también independientemente de mi ideología política y de mi participación política, también uno tiene que reconocer la situación cual es. Y el contexto inflacionario nosotros, como Estado municipal, como municipio, tampoco nos beneficia, con lo cual la preocupación hay que manifestarla y hay que hablarle a la gente con transparencia y decirle las cosas de frente. ¿Esto quiere decir que yo dejo de ser de frente? No, no, de ninguna manera. Yo apoyo y acompaño al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, pretendo que en los próximos meses o que en un próximo periodo de gobierno, si es que nuestro frente continúa gobernando, las cosas mejoren, que se puedan hacer de otra manera, que pueda haber políticas que realmente, como te decía al principio, no repercutan tanto en los asalariados, que es la gente que vive de sus ingresos. ¿Crees que eso es posible? Digo, porque cuando hemos hablado, como hemos tenido la oportunidad tal vez de hablar con alguien, con algún ministro o alguna persona que está ocupando un cargo público que ha visitado nuestra ciudad, lo primero que nos decían era el que prometa una solución a la inflación mágica está mintiendo. Entonces, si ya lo miramos desde esa perspectiva, el frente de todos, y claramente por lo que se ve, no tienen ni una idea, ni un rumbo, ni un plan para de alguna forma solucionar la situación que se vive. No, yo creo que la conducción económica del país que está llevando a cabo el Ministro Massa está tomando muchas medidas para mitigar las consecuencias de la crisis. Él asume en un contexto muy complejo, muy difícil, y creo que ha tomado muchas medidas acertadas. Lamentablemente esperábamos que los resultados fuesen más acelerados, él estaba hablando para el mes de abril de una inflación de 3.5, de 4 mensual, incluso él reconocía que no se iba a bajar a cero de golpes y porrazos porque no se puede, y lo dicen los mismos opositores, nadie lo va a lograr bajar a cero de un día para el otro. Ahora, a largo plazo la tenemos que bajar, sí, la tenemos que bajar. Nosotros, si gobierna otro espacio político, la tenemos que bajar. Si vos leés cualquier sondeo de opinión, cualquier estudio, la gente tiene dos preocupaciones, tiene muchísimas preocupaciones hoy en la Argentina, pero tiene dos enormes. Una es la inflación y otra es la inseguridad. Con lo cual son dos variables en las cuales gobierne quien gobierne, va a haber que revisar las políticas que se están implementando, poner las barbas en remojo, tomar cartas en el asunto, involucrar a todos los sectores y tratar de tener grandes acuerdos que tanto a los que sean oficialistas como a los que sean opositores, nadie pueda sacar los pies del plato y decir, estos temas no me interesan o que se arregle el que gobierna, porque realmente la gente está demandando soluciones en ese sentido. Y si las instituciones políticas no se las pueden dar, la gente lo que va a hacer, va a ir a buscarlas en otro lugar o va a ir a buscarla en algunos candidatos antisistemas, radicalizados, como le quiera llamar, que realmente están irrumpiendo con mucha fuerza y que realmente les va a ir muy bien en las próximas elecciones porque la gente está harta y lo va a expresar democráticamente. Julián, hablando de esto, de presupuesto, de economía, de inflación, etc., hubo una sesión extraordinaria la semana anterior donde se trataron otros puntos, menos cantidad de puntos, otros más específicos. Algunos hablaban de obra pública, que sabemos que es algo muy importante para nuestra ciudad, para nuestras localidades, y una de esas es el tan ansiado camino a verdier. Bueno, no sé si habrás escuchado, la oposición se ha manifestado con respecto a esto, con que hay, aparentemente, según lo que dicen ellos, un sobreprecio de esta obra pública, que una parte votó a favor para no perjudicar al vecino, pero que la otra parte te votó en negativa justamente por no estar de acuerdo con las formas que se llevaba a cabo. ¿Qué pasó en esa sesión? Contanos un poco vos como Presidente y cuál es la opinión al respecto. Se aprobó un expediente importantísimo, una obra que nosotros venimos trabajando desde el año 2015 junto al Intendente Alessandro, para que la obra pueda ser una realidad, que es la pavimentación del camino que une la ruta 191 con la localidad de Verdier, con el pueblo de Verdier, por qué llegó el expediente al Consejo Deliberante, como se ha explicado, y algunos otros concejales lo han dicho también, porque en la licitación pública que se realizó, una sola empresa presentó su oferta, con lo cual ahí sí el Consejo interviene para decir si se avanza o no se avanza. Nosotros hicimos un estudio serio, el Bloco del Frente de Todos hizo un estudio serio, minucioso del expediente, nos reunimos con el área de infraestructura municipal, nos reunimos con las áreas que corresponden, el expediente no tenía ninguna incompatibilidad, no tenía ningún sobreprecio, se utiliza la palabra sobreprecio deliberadamente para sembrar una duda, para tratar de alarmar a la gente, si hay un sobreprecio, hay que decirlo lisa y llanamente, es un delito. Acá no había ningún sobreprecio. Lo que sí, la empresa que pasó su oferta, el precio estaba por encima del presupuesto oficial. Entonces, el presupuesto oficial era de 379 millones de pesos, la empresa ofertó 515, si no me equivoco, más o menos, millones de pesos. Ahora que el televidente era, ¿y por qué se pudo aprobar si el monto era superior? Porque la ley lo permite, se daban los parámetros que la ley lo permite, en primer lugar, y en segundo lugar, porque se firmó un convenio del municipio con la Dirección Nacional de Vialidad, en las cuales ese monto de dinero está aprobado para esta obra. Es decir, especialistas técnicos y jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad, o sea, del Gobierno Nacional, examinaron el mismo expediente que estudiamos nosotros y llegaron a la conclusión que esa obra se podía financiar, que el expediente estaba bien hecho, que la licitación estaba bien hecho, que el proyecto de la empresa era válido, con lo cual la obra se puede llevar a cabo por ese monto, con lo cual no había ninguna incompatibilidad y ningún inconveniente en aprobar el expediente, por eso nosotros lo acompañamos. Hubo un sector de la oposición que votó afirmativamente y otro que votó negativo, sí, votaron en discordancia, digamos, los bloques de la oposición. Nosotros nunca nos vamos a poner, y no porque somos oficialistas, nunca nos vamos a poner a obras que sean para el progreso de esta comunidad. Mira, acá es clara la cuestión, y siempre trabajamos si hay alguna duda, si falta algo, para sumar, para dar una mano, para ser parte de la solución y del problema. Si nosotros como legisladores lo único que hacemos es poner el grito en el cielo y rasgarnos las vestiduras y quejarnos, no somos parte de ninguna solución. Nosotros queremos que la obra se haga, y sabemos que se va a hacer, y sabemos que las actuaciones administrativas se hicieron como corresponde. Así que estoy completamente tranquilo de la ordenanza que voté como consejero. ¡Gracias!